hola amigos bienvenidos a su canal que se llama yo emprendo y vamos a hablar sobre un tema muy interesante pero antes te recuerdo que active la campanita y te suscribas a todas las notificaciones bueno recuerde que este canal se llama yo emprendo y vamos a hablar sobre el programa de renta básica que llegó para quedarse según la alcaldesa claudia lópez bueno esto es una interesante noticia para todos los habitantes de bogotá y sobre todo los que están recibiendo esta gran ayuda y es que la alcaldesa de bogotá claudia lópez señaló que el programa de renta básica para los hogares más vulnerables de la ciudad continuarán estos cuatro años un plan perfecto sin fisuras así se lo expresó a la comunidad de ciudad olívar en un nuevo consejo local de gobierno donde escuchó las inquietudes y necesidades de todos los habitantes entonces amigos es me parece una excelente noticia el programa de renta básica permanecerá todos estos cuatro años y además que hay familias en pobreza que lo necesitan así que continuará dijo la alcaldesa en materia de educación alcaldesa destacó que el diciembre de este año estará lista la nueva sede de la universidad distrital de ciudad bolívar con tres mil cupos nuevos para jóvenes de esta localidad la alcaldesa reiteró que las oportunidades para los jóvenes son una prioridad para esta administración por eso se lanzaron programas con reto a la u que beneficiados en mil egresados de los colegios de la ciudad de los cuales mil eran de la ciudad bolívar asimismo anunció que el programa de territorios saludables volverá a bogotá y ciudad bolívar será la localidad donde arrancará el plan piloto beneficiando inicialmente a los usuarios de capital salud que son la población vulnerable que requiere atención en su casa también aseguró que en dos semanas arrancará el programa de empleos locales de emergencia como aparte de la estrategia de la reactivación económica en la ciudad sobre las inquietudes de los ciudadanos acerca de los proyectos culturales la alcaldesa les explicó que debido a la coyuntura que vive la ciudad por la pandemia se enfocaron los recursos en renta básica y mercados para atender a las familias que más lo han necesitado a lo largo de estos meses tan difíciles sin embargo ella reiteró que el próximo año se fortalecerán todas las iniciativas cultulares de la localidad sin dejar de lado los programas de renta básica que notice claudia lópez este ha sido un año muy difícil la verdad que si enfrentamos una crisis de salud de desempleo y aparte de su económica pero gracias a las medidas que tomamos no tuvimos como otras ciudades 40.000 muertos sino desafortunadamente si ya pasamos el momento más difícil pero no podemos bajar la guardia bueno entonces la alcaldía de bogotá bueno también dice que gracias a los ciudadanos que nos acompañaron desde sus casas y a quienes no compartieron sus preocupaciones en este consejo del gobierno de ciudad bolívar seguiremos atentos a escucharlos para trabajar de la mano estos cuatro años dice que así avanza la seguridad y la entrega de ayudas en la ciudad bolívar entre enero y agosto de este año algunos delitos en la localidad han presentado reducciones como el hurto a personas que registró una disminución del 16 por ciento el hurto a comercio del 50 por ciento del hurto a residencia del 37 y el hurto a motocicletas del 14 con relación al mismo periodo del 2019 otros indicadores presentaron reducciones como los delitos sexuales en un 31 por ciento y las lecciones personales en un 40 por ciento sin embargo se hará un especial énfasis en el hurto a bicicletas que al igual que el resto de la ciudad ha presentado muchísimos aumentos más de 60 mil hogares de la localidad han recibido transferencias de renta básica por un total de 8 millones 208 mil 977 y se han entregado más de 67 mil mercados a las familias vulnerables vamos y nos recuperando poco a poco pero les pido por favor a los pequeños empresarios que se registren con su matrícula mercantil que nos ayuden a saber que existen para poder ayudarlos entonces amigos por favor y muy atentos con relación a la participación ciudadana 3700 habitantes de la localidad votaron los presupuestos participativos donde la prioridad fue la malla vial el corazón productivo de la localidad el fortalecimiento de las organizaciones sociales la restauración ecológica y el arte cultura patrimonio y deporte asimismo al plan de desarrollo local proyecta a 2024 una inversión de 408 millones 766 mil en el que actualmente se ejecutan proyectos relacionados con igualdad inclusión y política productiva el revertecimiento y superación de la crisis climática la paz y reconciliación la movilidad sostenible la transparencia como ejes fundamentales de toda la labor para la comunidad de ciudad bolívar entonces amigos esta es una noticia muy positiva para aquellas familias que de verdad lo necesitan el programa de la renta básica de bogotá permanecerá durante cuatro bueno amigos para todos aquellos que están en la renta básica o que no estuvieron o que creen que posiblemente necesitan de esta ayuda recuerden que fueron aquellas personas que inclusive se inscribieron a bogotá cuidadora sí entonces es muy importante que lo mire aquí dice necesito apoyo entonces también ofrecen ayuda si tienen COVID-19 a su alrededor o ustedes una de las personas que tienen en este momento o reportar también el estado de salud entonces para necesito apoyo usted aquí puede iniciar sección registrarse y decir que necesita guardia solidario transferencias monetarias atención a personas mayores subsidios en especies bonos canjeales alimentaciones escolares apoyos servicios públicos y aplazamiento en pago de impuestos también necesita si necesita crédito pero es muy importante que se registren esto no necesariamente quiere decir que les van a ayudar no porque pasa como el dnp o prosperidad social que eligen personas primero que no tengan otras ayudas y segundo que tengan el puntaje correspondiente y que de verdad notifican que estén necesitando de todos estos apoyos así que por favor ellos que muchos que en este momento no han recibido un ingreso solidario ni ninguna ayuda recuerden que eso no es cuestión de que ustedes se suscriban a estas ayudas por decir aquí si se pueden inscribir en sobre todo los ciudadanos de bogotá pero recuerden que esto no implica que ustedes necesariamente van a recibir este apoyo entonces amigos y también estar pendiente para más ayudas que posiblemente de el gobierno porque creo que con la renta básica en general si se nos hicieron en el momento pues está como en stand by y no ha vuelto a decir nada entonces esperemos que pronto lo apruebe y que todas esas personas que están pasando necesidades ahorita con la reactivación puedan volver a salir adelante los amigos muchas bendiciones y recuerden suscribirse a la campana